¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy la Chef Sumari. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un riquísimo soufflé o pastel de zapallito italiano o zucchini. Va a quedar... ¡Uff! No saben, va a quedar divino. Muy rico, muy agradable. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y con ingredientes que casi siempre tenemos en casa. Vamos a utilizar para esto una cebolla blanca a la cual le hemos cortado estilo pluma, delgadita, finita. También dos dientes de ajo. Vamos a utilizar también cinco huevos. Un tarro de leche evaporada. Si no tienes leche evaporada puedes ponerle leche fresca, la leche que tengas a mano sin ningún problema. O si deseas también le puedes poner crema de leche. Vamos a utilizar 100 gramos de jamón inglés. Este jamón se llama jamón inglés o también en otros países he visto que le dicen jamón york. Yo lo tengo en tajadas, pero si ustedes desean lo pueden poner en cubitos como ustedes gusten. También tengo queso fresco, también 100 gramos. Voy a utilizar lo que es salsa, sazonador, un poco de pimienta. Y vamos a utilizar dos zucchinis o dos zapallitos italianos. Le voy a quitar la punta, los dos extremos, los vamos a partir en dos. Le vamos a quitar las pepitas que tienen dentro y lo vamos a rallar. Todo esto lo vamos a llevar primero a una sartén. Primero vamos a freír el ajo, la cebolla. Cocinaremos un poco el zapallo y de ahí ya procederemos a realizar lo que es el sufle en el horno. Entonces, pendientes a la receta que comenzamos. Voy a traer lo que es mi amigo, el rayador, para que me acompañe. Y vamos a proceder a retirar primero de este de acá las dos puntas. Ya lo tenemos bien lavado el zapallito, ya lo hemos limpiado bien. Y vamos a retirarle las dos puntas. Vamos a partirlo en dos. Y vamos a retirarle las pepitas que están acá. Bien, eso de acá lo retiramos. Y hay unas pepitas grandes, por eso se lo retiro, porque no creo que sea muy agradable comerlas. Entonces, ya le retiré las pepitas. Vamos a comenzar a rallar este zapallito de acá por parte más gruesita del rayador. Bueno, entonces ya tenemos acá rallado uno de los zapallitos. Al otro lo voy a cortar en rodajitas para que sirva como el final del relleno mejor. No lo voy a rallar. Vamos a decorarlo bonito. Acá nuestro amigo el rayador se ha quedado con la comida del zapallo. Ya está. Listo. Al zapallito recuerden que siempre hay que eliminarle el agüita que le sale. Entonces, voy a estrojarlo un poquito para que esta agüita la podamos eliminar. Entonces, lo voy a... ¿Ven? Le sale un caldito. Vamos a eliminarlo para que no nos quede aguado después nuestro pastel o suflé. Vamos a ponerlo por acá. Voy a ponerlo acá. Ya escurridito. Vamos a ponerlo acá. Si nuestro zapallito lo llevamos con toda esta agua a la sartén, va a quedar muy caldudo. Entonces, prefiero eliminarla. Ahora, tampoco no es que le hemos quitado todo, pero vamos a eliminarla. Ahora, vamos a irnos a la sartén para freír el ajo, la cebolla y, bueno, sangochar un poquito lo que es el zapallito. Y este de acá lo voy a picar en rodajitas. Ahorita regresamos. Entonces, ya estamos con la sartén. Vamos a colocar un chorro de aceite. Un chorro de aceite. Colocaremos el ajo. Y vamos a comenzar a freír con calma hasta que todo quede bien cocinadito. Este sofrito que vamos a hacer, recuerden que primero tenemos que dejarlo enfriar antes de combinarlo con la mezcla de huevo que vamos a realizar. Ya se doró ligeramente el ajito. Vamos a agregar la cebollita. Este perejito todavía lo reservamos un ratito. Vamos a agregar la cebollita con calma, despacito. Va a comenzar a reducir, como ya saben todos ustedes. Se utiliza la cebolla blanca normalmente para que no sea tan fuerte el olor y el sabor. Como ven, ya la cebollita ya redujo su tamaño. El color ha cambiado y está un poco transparente. Entonces, en este momento, ya esta cebollita ya está casi cocinadita. Vamos a esperar un par de minutitos más. Y vamos a agregar lo que es el zapallito ya ralladito. Procedemos a agregar el zapallo rallado con todo y cáscara. Hemos estado con el fuego medio-bajo. Ahorita lo voy a subir. Para que se cocine el zapallito también de igual forma. Vamos a revolver bien lo que es la cebollita con el zapallo. Acabamos a proceder a agregar un poquito de sal. Muy poquito, muy poquito. Un poquito de pimienta. Y un poquito de sazonador, ¿por qué no? Entonces ya tenemos esto listo. Ya vamos a reservarlo en un platito o un tazón. Y acá en esta misma sartén. Voy a echar un poquito de aceite. Para sellar ligeramente los zapallitos que corté en rodajas como le había comentado hace un momento. Esto es para que se cocinen nuestros zapallitos. Y no nos vayan a quedar crudos. A la hora de hacer el sufle. Solo es una pequeña sellada. Y ya tenemos listo. Esto de acá que hicimos ha soltado agua por lo mismo que le pusimos la sal. Entonces esa la vamos a eliminar. ¿Se acuerdan? Estos zapallitos los estamos poniendo así en rodajitas por una cuestión de decoración. Si ustedes quieren pueden hacerlo todo rallado como hice el primer zapallo. ¿Ok? Ok, entonces así ya tenemos estos zapallitos también acá. Y vamos a continuar con la preparación. Entonces continuamos con la preparación. Vamos a proceder a reventar los huevitos. Acá dentro de este tazóncito. Se cayó. Vamos a hacer una mezcla del huevo con la leche. Reventamos los huevitos. Acá en el bolsito. Y acá vamos a agregar todo el tarro de leche. Vamos a agregarle también el perejil que nos sobró hace un rato. Que lo reservamos. Vamos a batir. Vamos a agregar acá un poquito de sal. Recuerden que al zapallito que habíamos rallado con la cebolla le echamos un poquito de sal. Muy poquito. Casi nada. Entonces acá también vamos a echar muy poquito porque recuerden que tenemos el queso y el jamón que también es saladito. Entonces para que no se nos sale la preparación. Solamente una cucharadita pequeña. Vamos a utilizar una cucharadita pequeña de sal. Un cuarto de sazonador. Y un cuarto de cucharadita de pimienta. Vamos a mezclar esto así. Y vamos a proceder con el armado de nuestro molde. Para este soufflé vamos a llevarlo a un horno de 180 a 200 grados centígrados por espacio de 20 a 25 minutos. Entonces necesitamos un molde que esté enmantequillado para ahí colocar todos los ingredientes. Voy a retirar esto. Acá tenemos un molde pequeño número 20 de vidrio al cual le he agregado mantequilla a todo el molde. Y acá vamos a proceder a hacer la preparación del armado del molde. Esto de acá ya lo tenemos listo. Voy a retirar esto y voy a traer una cuchara. En el fondo del molde vamos a colocar una pequeña cucharada de la mezcla de leche con huevo. Para que tenga un soporte. Pondremos los zapallitos que asamos ligeramente enteritos en rodajas. Los vamos a poner acá. Siempre con la mano bien limpia. Recuerden siempre la cocina nos permite poder manejar los implementos o las cosas con la manito. Así que mientras que tengamos la mano bien limpia no hay ningún problema. Vamos a colocarlo acá bonito. Nuestras tajaditas, rodajitas que hicimos. Ok. Luego que ya tenemos el zapallito acá en rodajas puesto en el molde vamos a agregar un poquito de jamón. Vamos a tratar de esparcirlo en la parte de acá. Vamos a agregar también lo que desuasamos acá. Pequeñas porciones. Vamos a tratar de hacerlo por capas. Entonces estamos poniendo una capa de zapallito en rodajas. Una pequeña porción de jamón y el sofrito que realizamos. Ahora vamos a agregar nuevamente la mezcla de huevo con la leche. Y procedemos a realizar nuevamente una capa más. Pero ahora vamos a ponerle el queso. Vamos a ir mezclando poco a poco. Vamos a ponerle jamón. Si desean también le pueden agregar a este soufflé. Le pueden agregar zanahoria rallada. Sin ningún problema. Vamos a agregarle nuevamente. Y ahora todo lo que es el sofrito vamos a ponerlo acá. Va a quedar delicioso. Y vamos a agregar nuevamente un poco de. El juguito. De la mezcla. Agregamos último lo que nos quedó de jamón y queso. Si se dan cuenta es sumamente sencillo de preparar. Lo aromamos rapidito y ya está. Con nuestras tajaditas o nuestras rodajitas de zapallito. Y terminamos de colocar la mezcla del. Huevo con. La leche y el perejil. Ya tenemos listo nuestro molde para llevarlo al horno. Vamos a llevarlo al horno. Recuerden a 180, 200 dependiendo de su horno. Y vamos a llevarlo por especio de 25, 30 minutos. Vamos a ir probando. Solamente necesitamos que se cocine lo que es el huevo con la leche. Porque ya tenemos cocinado el zapallo. Y la cebolla. Y regresamos con este riquísimo soufflé. De zapallito italiano. Al estilo de la Chef Sumare. Ok. Pasaron 30 minutos. Luego de que metiéramos el molde al horno. La verdad el molde ya ahorita ya está frío. Luego lo dejé reposar unas horas porque tuve que salir a hacer unas cosas. Entonces regresando. Estoy terminando de hacer este video. Y voy a hacer la presentación. Así es como quedó nuestro riquísimo soufflé de zucchini o de zapallito italiano. Ok. Vamos a ponerlo en un platito. Vamos a servirlo para hacer la despedida del video. Y así es como quedó nuestro riquísimo soufflé o pastel de zucchini. Zapallito italiano. Al estilo de la Chef Sumare. Sumamente delicioso. Con el queso, el jamón, el zucchini, la cebolla blanca, los ajos, el huevo. Espectacular. Espero que la puedan hacer esta receta. Que la disfruten en familia. Que la compartan. Que inviten a todas sus amistades a realizarla. No se olviden de activar la campanita para que estén al tanto de todo el contenido nuevo que estamos subiendo. Si es que hacen la receta y desean etiquetarnos. Recuerden que estamos como la Chef Sumare también en todas las redes sociales. Les mando como siempre un super beso. Deseando que siempre estén bien. Que se cuiden. Se protejan. Que no bajen la guardia. Y que estén siempre unidos con su familia. Les mando un super besote. Cuídense mucho. Chau. 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 Chau.